Dulce Mujer Maravillosa Y tu sonrisa angelical Cuando todo lo hago mal Necesito conversar Y siempre estás allí Me consuenas Me haces sonreír ¿Dónde estás? Rosa tus labios con mi cara Cuando me tocas soy un rey Tú me inspiras para luchar Siento esa paz por tu querer Creo que nunca sabré La razón del por qué Me ames tanto así Fascinante Nuestro mundo feliz Oh 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 Nadie me comprende, me aferro a ti Y amo todo lo maravilloso de ti